El próximo año, el pueblo de México deberá tomar una decisión, seguir por el camino de la transformación o regresar al pasado. No hay otra opción. Las y los mexicanos, ya ven que nuestros adversarios hablan de la reconciliación. Las y los mexicanos, claro que estamos unidos, somos mexicanos y mexicanas todas. Lo que no queremos es reconciliarnos con la corrupción o con el conflicto de interés, con la guerra, con la represión y el autoritarismo o con el pasado de privilegios. Las y los mexicanos, todas y todos, con excepción de unos pocos que añoran el pasado, saben que hay rumbo, que hay proyecto y que hay mujeres y hombres honestos de convicción dispuestos a defenderlo y a fortalecerlo.